Esta casa fue el hogar de uno de los más importantes artistas de Ecuador. Espero les haya gustado, compartan este video con un like. Hola que tal amigos, nos encontramos en el cantón Rumiñahui, corazón del Valle de los Chillos. Hoy visitaremos un lugar muy interesante, ¿quieren conocer su historia? Pues acompáñennos. Gracias por ver el video. Esta casa está ubicada en San Rafael, en el Valle de los Chillos. Y aunque para muchos pasa desapercibida, fue el hogar de uno de los más importantes artistas plásticos del Ecuador. Que representa el indigenismo, el realismo social y de las vanguardias. Se trata de Eduardo Kingman Río Frío. En 1906, la empresa estadounidense South American Development Company, empresa de monopolio en la explotación minera, en las ciudades de Saruma y Portobello, contrató los servicios de un doctor. Arribó desde los Estados Unidos el doctor Edward Kingman, originario de Connecticut, quien venía para atender la epidemia de paludismo que azotaba la región. Gracias a la fama que obtuvo el galeno, fue llamado a atender a la dama lojana, Rosita Río Frío, viuda de Córdoba. Lo que no se esperaba es que la flecha de Cupido los uniera y contrajeran matrimonio, en el cual tuvieron tres hijos, Eduardo, Eunice y Nicolás. El 23 de febrero de 1913, nace Eduardo Kingman en Loja. Su padre, movido por la nostalgia, decide regresar a Estados Unidos, dejando a su familia en Ecuador. Con una herencia que pronto la perdieron, por lo que decidieron trasladarse a la ciudad de Quito. Allí, estudió la primaria y la secundaria, hasta que logró ingresar a la Escuela de Bellas Artes. El inmueble original era de mampostería de tapial, vigas de madera, pisos de gresco en cano, patios de cantos rodados y basílica y cubiertas de teja. En el año 72, mi padre compró esa casa, que era una antigua panadería, y en esa casa él fue muy feliz desde que empezó, empezó a hacer cada rincón artístico. Fue una cosa excepcional. Él decidió que ya no quería vivir, como comentaba, en el año 72, que ya no quería vivir en Quito, quería un lugar apartado. Y era tan hermoso este sitio, que tenía unos desniveles, una casa popular que podía ser muy atractiva. Y al frente quedaba una cascada, una cascada que era maravillosa, junto al río San Pedro. Entonces, esta casa daba a la orilla del río San Pedro. Cada vez él iba agrandando, iba pintando, pintaba las puertas. Toda su casa fue hecha con un amor y le iba poniendo arte a todo lo que hacía. Alguna vez comentó que era muy feliz ahí. Había temporadas en que casi no salía, porque tenía todo un mundo maravilloso para sus creaciones de paz y de tranquilidad, junto a la naturaleza. Habían tres árboles, muy grandes, unos eucaliptos, que pidió que la casa se construya alrededor de los árboles, que no se bote ningún árbol, porque tanto amaba a él los árboles y las plantas de toda la vida, los animales y la naturaleza, que no permitió eso. Y la casa era, se bajaba a unas gradas, por ejemplo, en uno de esos se veía el tronco del árbol. Es una casa patrimonial, una belleza de casa. Esos son mis lindos recuerdos donde yo también viví y compartí con mis padres momentos muy hermosos. En la década de 1980, fue añadiendo varias construcciones según sus necesidades. Así levantó su nuevo estudio y otras habitaciones residenciales, cuyo factor determinante de diseño fue admirar el majestuoso paisaje que tiene, al lado occidental, con el río San Pedro, un pequeño encañonado y también la iglesia de Ladrillo Visto, de El Señor de los Puentes, ubicada en Capello. Víctima de una grave enfermedad, el maestro Eduardo Quigman murió a los 84 años de edad, el 27 de noviembre de 1997. Tras su partida, la casa fue convertida en un museo dedicado a toda su vida y obra, hasta que finalmente sus herederos decidieron dar por comodato por 50 años al municipio de Rumiñahui, con la idea de que se restaure y sea un espacio cultural. Aunque actualmente esté destinado para la promoción de las artes, la casa está en proceso de deterioro y cierto abandono, por lo que requiere la intervención para su total restauración. Esto fue Lugares con Historia. Espero les haya gustado este video. Pueden darle like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Mediarte. Su obra fue reconocida nacional e internacionalmente, obteniendo varios premios y reconocimientos como el Mariano Aguilera de Quito, dos premios otorgados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una condecoración de la Municipalidad de Guayaquil, la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Comendador, el Premio Eugenio Espejo y el Premio Gabriela Mistral, otorgado por la OEA, entre otros.